cuando salimos a la realidad cuántica lo hacemos con nuestro cuerpo físico está claro que cuando tenemos una experiencia extracorpórea si hay algo que está saliendo de nuestro cuerpo físico porque somos capaces de ver de hecho nuestro cuerpo físico hay algo que a nivel matemático a nivel dimensional también entiendo y comprendo y es que la salida aunque la veamos que es hacia afuera realmente la salida está siendo hacia adentro de nosotros sí y es comprendido es sabido por muchas ciencias antiguas si vamos a decir como la población oriental muchos espacios donde el chamanismo nos ha dejado esa información al respecto de los diferentes cuerpos que tenemos en nuestro ser el cuerpo energético el cuerpo emocional el cuerpo hay varios cuerpos y como hay varias dimensiones que nos hacen estar viviendo el momento presente por lo tanto con qué cuerpo es el que salimos allí pues bueno es conocido como el cuerpo astral un cuerpo más etérico que puede interactuar con unas frecuencias más elevadas en este caso quizá con lo que llamamos vacío que quizá también nuevamente me atrevo a decir que sea ese mundo del inconsciente el cual también habitamos así que nuestro cuerpo físico se queda tumbado en la cama y es con nuestro cuerpo energético con nuestro cuerpo astral o como le quieras llamar el que emprendemos ese gran viaje al infinito cada noche suscríbete y dale a la campanita así estarás al tanto de todas nuestras novedades y si este vídeo te ha gustado compártelo en tus redes eso recomiéndalo recuerda que hay muchos soñadores esperando ser despertados para más información de cursos y retiros visita nuestra página web www.metodosardesan.com